Un estanque de acumulación de 100 metros cúbicos fue inaugurado este viernes en Caleta Río Seco como inicio del proyecto de agua potable rural para la localidad. Las autoridades destacaron que este tipo de iniciativas apuesta a mejorar la calidad de vida de los hiqueños de todos los sectores. No es concebible que tengamos asentamientos en que sus habitantes no tengan agua potable y electrificación. Y en eso nos encontramos ahocados, ¿no es cierto? El primer paso son estos sistemas de agua potable rural. En este caso un proyecto de más de 345 millones de pesos que va a beneficiar a los 120 habitantes habituales que tiene Río Seco con una proyección que llega o bordea los 350, 400 habitantes en zona estival. Muy contento de estar participando en esta actividad que estamos inaugurando en la PR, ¿no es cierto? El agua potable de esta caleta. Y este no es el único proyecto, ¿no es cierto? Estamos en paralelo electrificando todas las caletas del sur de Iquique y estamos trabajando también en el diseño de alcantarillado de todas estas caletas. La caleta Río Seco, ubicada a 80 kilómetros al sur de Iquique, era una localidad productora de sal hasta el año 1870. En esa época se abastecía de agua llevada desde Iquique esporádicamente y recién a partir de 1990 fue abastecida por aljibes municipales en forma permanente. Hoy día estamos instalando uno acá en Río Seco. Tenemos en marcha blanca lo que es Chanabaya. El próximo año vamos a instalar San Marco, Caramucho. Y es un 25% de todos los sistemas de agua potable que habían al inicio de este gobierno. Bueno, tenemos para el próximo año también otros tres más. O sea, vamos a instalar cinco el próximo año. Y así tenemos un gran desafío porque estamos trabajando en un total de 19. Bueno, esto significa que solamente ahora vamos a venir cada vez que nos avisen el Yaconi. Acá, ¿no es cierto?, que le está faltando agua o nosotros vamos a venir a rellenar. Y eso nos va a facilitar muchísimo. Piensen ustedes que nuestros camiones tenían que dar para poder cumplir con todas las ciertas tremendas vueltas desde Chipana, digamos, hasta Caramucho. Y eso también significa, ¿no es cierto?, un costo tremendo. Los residentes debían acumular agua en tambores en sus respectivos domicilios con los riesgos sanitarios que esa medida conlleva. Que vamos a tener nosotros un flujo de agua en nuestras casas constante y de mejor calidad porque hasta ahora, durante, yo le estamos hablando de unos 15 años atrás ya, que el agua en las casas se almacena en tambores, los cuales realmente las condiciones de higiene no son las óptimas, ¿no es cierto? Y con este tipo de proyectos, digamos, con esta red de agua potable domiciliaria, se nos viene a solucionar ese problema. Este es el segundo proyecto de agua potable rural de cuatro que se deben construir este año. Según indicaron las autoridades, la etapa siguiente es el alcantarillado para cuyo estudio ya están los recursos disponibles.